Un nuevo atentado en Siria afectó este jueves al Palacio de Justicia en la ciudad de Damasco. Medios televisivos sirios informaron que dos explosiones ocurrieron en el estacionamiento del edificio gubernamental. Hasta el momento se desconoce el número de víctimas que pudo ocasionar esta acción. A propósito del país árabe, se supo que el enviado especial de la ONU, Kofi Annan, convocó para el próximo sábado una reunión ministerial del Grupo de Acción sobre Siria. El encuentro en Ginebra buscará medidas concretas que posibiliten avanzar hacia la pacificación del país. Los objetivos del Grupo de Acción para Siria son identificar pasos y medidas que aseguren la plena aplicación del Plan de Seis Puntos y las resoluciones 2042 y 2043 del Consejo de Seguridad, incluido un inmediato cese de la violencia. Una misión de Naciones Unidas se presonó en la telemisora Al-Hisbaria, lugar de otros atentados ocurridos el miércoles, para constatar la magnitud de los daños. La ONU mantiene suspendidas las operaciones de observación en la nación árabe, por calificar a la situación de demasiado peligrosa. El presidente de Siria, Bachar Al-Assad, ha denunciado que su país está en estado de guerra, 15 meses después de que comenzara una campaña armada contra su gobierno, auspiciada desde el extranjero. Otras informaciones dan cuenta que el gobierno de Turquía envió a la frontera con Siria un convoy militar. Recordemos que Damasco derribó un avión militar turco que violó el espacio aéreo de la nación árabe. Según fuentes periodísticas israelíes, el gobierno turco pidió a las autoridades estadounidenses que permitan lo que denominaron una ofensiva occidental árabe contra Siria, bajo el pretexto del avión turco derribado. La caravana militar turca, rumbo a la frontera con Siria, incluye tanques blindados y artillería pesada. El primer ministro turco anunció que todo acercamiento militar en su frontera desde Siria será considerado una amenaza. No obstante, el gobierno de Ankara reconoció que su avión violó el espacio aéreo de Siria.